A ver qué va a ir ahora, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Dale ahora! ¡Dale ahora! ¡Eh, eh, ya he perdido el ritmo, ya he perdido el ritmo! ¡Así, Sammy, Sammy! ¡Eh, eh, ya he perdido el ritmo, ya he perdido el ritmo! ¡Eh, eh, ya he perdido el ritmo! ¡Ahhh!